Se desploman al 50% las actividades de los prestadores de servicios náuticos por el mal tiempo que dejó la onda tropical número 31. Esto debido a que la gente no acude a la playa con estas condiciones climatológicas, informó Andrés Guerrero Martínez, quien confió en que esta mala racha pase con la llegada del mes de septiembre, donde se recuperan porque comienza la temporada de pesca. A la mitad de las actividades, porque ves, así como está ahorita, mire cómo está la playa, nada que ver, pero ya viene septiembre, septiembre y llegando septiembre, gracias a Dios, ya todos vamos a estar normal, vamos a estar pues al 100, supuestamente, porque ahí vienen los pescados macaví, ya sacamos lo que es macaví, hay dinero, ahí vienen los carros a recogerlos para llevarlos para la capital y todas esas cosas. El entrevistado comentó que además del mal tiempo, sus actividades han mermado por los distintos warnings que se han emitido recientemente por parte del gobierno de los Estados Unidos debido a las bebidas adulteradas y por la inseguridad que se vive en este polo vacacional, ya que en esta temporada que recién terminó, no estuvo como esperaban. Seguramente afectó, afectó, afirmativamente afectó, ¿no? Porque ves, la gente estaba así presionando mucho y no es justo, ¿verdad? Pero esta vez, ves cómo está la situación, está todo triste. El prestador de servicios comentó que confían en que este puente que viene por el festejo del 15 de septiembre se mejoren sus actividades porque es considerado un mes donde pega más la temporada baja. Para Notivision, Luis García.